Y resulta que los niños de las frutas me llamaron urgentemente diciéndome que en la escuela les pedían ropa para hacer educación física. Y como estos niños de las frutas han respondido en sus estudios, la madrina pues me ordenó que llevar a estos niños a comprar lo que les hacía falta para que estén bien en la escuela. No podrán decir que no se les ha dado el apoyo total para que tengan una excelente educación. Así invertimos en educación en este canal. Gracias madrina por apoyar a tantos niños y jóvenes. Tenemos casi 91 estudiantes. Apadrinados por este canal. Increíble pero cierto. Gracias. 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 María Salgado. una arroba de frijol. arroz. 25 libras. O sea. 25 libras. Y todo lo demás también. Ahí traemos el cereal. Todo lo que necesita aquí María y sus hermanos. Hasta para comida para el perro también pensamos. Qué bendición entonces. Aquí está todo. ¿Verdad María? Sí. Ok. María ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo has estado? Sólo fiebre. Tenía pedazos en el café. ¿Al fin te dio fiebre? Sí. Pero ahorita la tosí me duele la verdad. ¿Has estado enfermo? Sí. ¿Qué ha pasado María? Sabe. Sí. Y ahorita dolor de cabeza nomás tengo. ¿Dolor de cabeza? Sí. ¿Has tomado medicamento? Sí. Ya tomé pastillas. Compró mi abuela. ¿Qué síntomas has tenido? ¿Ah? ¿Qué síntomas? Este. Una pastilla. Un par de gemelitas. Tomé nomás. Ajá. Solo un par menos me tomé así. Me quitó la fiebre. Pero mi pregunta es ¿qué sientes? Solo me duele la garganta. Ajá. Y dolor. Dolor de cabeza. ¿Dolor de cabeza también? Sí. ¿Está pegando eso verdad? Sí. Igual Eduardo se enfermó. ¿También Eduardo? Sí. ¿Por qué te vas enfermo Eduardo? Mamá. ¿Ya no? Ya me ocurre. ¿Qué te curaste? ¿Qué te dio? Para el de los gemelitos. ¿Gemelitos? Sí. No, pero ¿qué te dio a vos? ¿Qué enfermedad? Ah, calentura. ¿Fiebre? Sí. ¿Tos? Tos también. ¿Diarrea? No. No. ¿Todo fiebre y todo? Sí. No podía hablar. ¡Santo Dios! ¡Rompo! Sí. Y ahora que esos dos días que me dio, no había clase, era sábado. Ah, sábado y domingo te dio duro. ¿Y al lunes fuiste a estudiar como si nada? Ah, mire pues qué suerte. He estado con todos mejor. Con todos. Mmm. En el caso de María, ella sí no ha tenido suerte porque yo creo que hasta le dio fiebre en una escuela, ¿va? Sí, pero a ella no faltaba ni un día. ¿No faltaba ni un día? No, así me fui porque tenía fiebre y todo. Me tomó mi permiso, pero como teníamos educación física, por eso no me vi. Ajá. Ok. Pero yo volví a la escuela. Igual yo también volví a la escuela. ¿Cómo vas ahí, María? Bien. ¿Todo bien? Ok. Esto lo que no tengo son cuadernos que no tengo. ¿Más cuadernos? Sí, porque a mí me gustan los grandes. Ah, cuadernos grandes. Sí. ¿De espiral? Sí, unos grandes que nos trajo María Saracá. Ajá. ¿Ya se acabaron? Ya. Ok. ¿Necesitas cuadernos? Sí, de lunes, ¿no? De lunes y cuadros. ¿De lunes y cuadros? Sí, 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 sí. ¿En qué grau? ¿Estás en quinto, va? Sí. En quinto, bravo ya. Sí. Gracias a Abey de Gallego que mandó la dispensa. María Saracá. Y también... María Saracá. Y María Saracá. También agradezco bastante por mi quintal de maíz que me mandó. Gracias a Abey de Gallego y a María Saracá. Correcto. Con mi mamá porque... Le digo mi mamá porque mi mamá ni se acuerda de nosotros. ¿Ya no se acuerda de nosotros? Ya no. ¿Ya no ha habido comunicación con ustedes? Sí, ya no. ¿Se fue para Estados Unidos al fin o aquí quedó? Ahí está la casa. ¿Aquí quedó? Sí. ¡Ah! ¡Santo Dios! Entonces... María pues está contenta por la despensa que vino. Porque la mamá ya no se acordó de... María, ¿y cómo vas con el gas? Hay gas. Yo cago solo un poco porque hoy aquí estoy torpeando. Y ahorita mi abuelo compró un comar. De... ¿Cómo se llama? De... De barro. Le voy a enseñar. Ah, bueno. Esto es mi abuelito. Ese comal, ¿ve? Qué bonito. Porque es de... De teflón. Ah, de teflón, ¿ve? Ajá. Y solo se le ha hecho un poquito de... Así de... Aceite. Se le ha hecho la tortilla. Ah, ¿tortiqué? Una tortilla. Tortilla. Y solo, yo solo un... Un cuantito. No se pega. No, porque saben... Ser verdad. Ajá. Mi abuelo lo compró 85. Cariado, ¿ah? Sí. Salen buenas las tortillas. Solo aquí estoy tortillando. ¿Solo aquí tortillas? Sí, porque... Como tenías bien, por eso no... Ah, sí, pues. Es cierto. Ajá. Ok. Bueno, María. Este, te voy a dejar entonces de parte de Beidy y de parte de María Salgado 544. 100, 200, 300, 400, 500, 520, 540, 550 te voy a dar. Gracias. De parte de Beidy Gallegos y de parte de María Salgado, aquí en este canal, en vez de que falte, hasta de más damos en este canal. Gracias, Beidy Gallegos y María Salgado. Se lo agradezco bastante. Aunque no puedo hablar bien porque tengo este grip. Gracias. Y se lo agradezco bastante con todo mi corazón y que se cuiden donde están ellos en Estados Unidos. Gracias. Muy bien. Gracias. Mañana va a haber eclipse. Sí. Vamos a ver si es cierto. Bien, va a haber, pero aquí no se va a ver tanto. No. Aquí solo la mitad. Solo va a haber en los otros países. En los otros países se va a ver el 100%. Eclipse total de sol. La verdad es que no le pase a María Salgado. Bueno, María, ahí me estabas pidiendo ahí cuadernos grandes de espiral, ¿verdad? Sí. Igual yo. Entonces, por favor, de parte de la madrina te voy a dar 100 quetzales para que compres ahí tus cuadernos, pero por favor lo compras, María. Esto es de parte de la madrina y propietaria de este canal. Gracias. Gracias. Esta es la madrina y suscriptores del canal Radio Luz y le agradezco bastante. Y vamos a echarle ganas de estudio y vamos a seguir. Quisiéramos estar en el canal Radio Luz. Gracias. Hay que seguir estudiando para que sigan aquí. Y vamos a ganar este grado. En este canal. Gracias. Ok, María. Gracias, Madrid. Bueno, pues aquí estamos con Eduardo. Eduardo, ¿cómo estás? Bienvenido al canal Radio Luz. Y a todas las personas de los países. Les mando un fuerte abrazo a María Salgado y a Betty Gallego y a todos los suscriptores y las suscriptoras de Radio Luz. Quieren su like y comparten este video. Gracias. Y le doy muchas gracias a María Salgado por el alimento que mandó ella y Betty Gallego. Ajá. Y que se pusieron de acuerdo mandar juntos. Correcto. Le doy muchas gracias y que sean amigas siempre con Betty Gallego. Eso. Y que sean buena gente esas dos. Y lo diga Antonio Guantaná. Ah, también. Sí. Muy bien, Eduardo. ¿Y cómo has estado, Eduardo? Bien, pero mal a veces. ¿Por qué? Para que tengo todos, ¿sabes? Ah, sí. ¿Todos están enfermos de tos? Sí. ¿Juanito fue el que no se enfermó, o no? No. Solo Juanito. Hoy sí está mal. ¿Está mal o también? Sí, le duele el estómago. ¡Hala! Bueno, pues Eduardo, ¿y cómo vas en la escuela? Bien. ¿Todo bien? Sí. Ok. ¿También te pidieron allí cuadernos de espiral? No, me pidieron. Yo quiero usar cuadernos grandes. ¿Quieres cuadernos de espiral? Sí. Ok. Allá con Manzano, ven. Va, entonces de parte de la madrina y propietaria de este canal, quiero que compres cuadernos de espiral, por favor, Eduardo. Y lápiz. Ok, lápiz no tengo. Lápiz, ok. Cuadernos no, compré cinco cuadernos de línea y cinco cuadernos de cuadros. ¿De cuadros? Sí, que vale diez cuadros. Ah, bueno. Ahí compras entonces tus cuadernos, ¿oíste? Sí. Sí. Ok. Bueno, pues ahí están cien que ustedes también. De la madrina. De parte de la madrina y propietaria de este canal, para que Eduardo ahí compre sus cuadernos de espiral. No, no voy a dar nada para la madrina también. Ah, bueno. Y a Amparo Prom y a... Ah, sí. Y acá, ¿sabes? Que me mandó... Que me mandó mi mochillo. Familia de Cooper, ok. Sí. Muy bien, Eduardo, ok. Bueno, pues si ahí María está guardando ya las cosas en la refrigeradora, también ahí Juanito le ayuda. ¿Cómo estamos, Juanito? Bien. ¿Todo bien? Sí. ¿Vos no te has enfermado? No. ¿Has estado bien? Solo tengo un poquito de tos. Ah, ¿de tos? Sí. ¿Ya empezaste? ¿Cuándo empezaste con tos? Ayer. Ayer. Ojalá no te empeores entonces. ¿Cómo vas en la escuela, Juanito? Bien. ¿Todo bien? Sí. Ok. ¿Qué te han pedido en la escuela? No, pero yo tengo mis cuadernos, solo un cuadernito chiquito que ya se va a terminar. Ajá. Porque me dejaron de ninguno en ninguno con su nombre hasta mil. Hasta mil. Y ya se va a terminar un cuaderno. Ajá, ya se va a terminar. Ajá, por eso quiero usar grandes. Otro grande, ¿verdad? Para hacer muchas cosas. Ok. Ya voy. Entonces, también de parte de la madrina y propietaria de este canal, te voy a entregar 100 quetzales para que compres tus cuadernos grandes de espiral. Ok. Gracias, madrina. Yo voy a comprar mi caja de lapicero. Ah, bueno. Excelente. Para que así no me sobre el mejor cuaderno que el lapicero. Eso, muy bien. Yo voy a comprar un cristal en la escuela. Ah, bueno. Ajá. Ok, Juanito. Muchas gracias, madrina. Le mando un fuerte abrazo a María Salacoy, a Beidi Gallegos y a Amparo Prom. Eso. Ella también ha hecho muchas cosas con nosotros también. Ok. Muy bien. Y ya nos cambió la vida. Excelente. Muchas gracias. Qué bendición. Muy bien. Ah, muchas gracias, Juanito. Juanito. Ok. ¿Y quiénes son los nuevos integrantes de esta bendición? ¿Quiénes van a estar bajo la sombría de la madrina que les va a estar dando entonces útiles escolares? Siempre y cuando el único requisito es que ganen el grado. No importa con qué promedio. Imagínese usted hasta en eso. Únicamente es que ganen el grado. No exigimos un promedio alto. Yo sí voy a ganar. Ojalá, Eduardo. En matemática voy más adelantado. Ojalá. De todas las tablas a la edad del 12. Ok. Bueno, pues entonces. Si quieren enseñar en matemática. Ah, muéstralo una vez también, Eduardo. Estimados amigos y amigas, entonces así es como apoyamos aquí a la educación. Por eso es importante también que usted vea los videos. Que no se salta la publicidad. No les de omitir a los anuncios. Para que también de esa forma apoyemos aquí a los niños indirectamente. ¿Este cuaderno aquí es de matemática? Sí. Yo entrego todas las tablas. ¿Qué números haces? 9,880. Excelente. ¿Qué números haces? 9,280. Oh, chica. ¿Qué número es este? Es 8,560. Excelente. ¿Qué número es este? 8,170. Excelente. Muy bien. ¿Qué grauas haces? Cuarto. Cuarto. Excelente. Miren, pues, estimados amigos, así hasta con más ganas uno apoya, uno apadrina a estos niños que van a la escuela, hacen sus tareas, pero no solo eso, sino que aprenden y es lo más importante. Yo todas buenas. Todas buenas, muy bien. Estén muy bien. Estén muy bien, pero, ¿eh? Aquí, en este caso, no es solo ir a la escuela a sentarse y no hacer nada, no. Aquí es ir a la escuela e ir a aprender. Eso es lo fundamental. Así que qué bendición. Por eso, estimados amigos, este, aquí apoyamos a la educación fuertemente, porque aquí no escatimamos esfuerzo. Si piden un lápiz, un lápiz le damos. Si piden un libro, un libro le damos. Si piden escritorio, hasta escritorio les damos. Entonces, eh, apoyamos fuertemente la educación siempre y cuando el niño responda. Este está bueno. De lo contrario, ¿qué pasa si no ganan el grado, Eduardo? ¿Ah? ¿Qué pasa si no ganan el grado? Le, 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 ya no les, le, se queda en donde ya le iban sacando en la pobreza. Ajá, se quedan ahí. Sí, se quedan alzancados más. ¿Sin apoyo, digamos? Sin apoyo y sin nada. Y sin, yo, yo me pongo gan y pongo estudiar, pero ya puse, ya desperté mi cerebro. ¿Ya, ya despertaste el cerebro? Sigo que ya todo el que, el que hago, ya se me queda mi mente. Ah, qué excelente. Igual, ya estaba, ya me lo aprendí en tercero y ya no se me olvidó. Ah, bueno. Y ahora aprendí dos tablas. Ok. Todavía hasta el 9 de hoy me he aprendido. Excelente, Eduardo. Bueno, pues ahí está. El único requisito es, para seguirlos apoyando, es que ganen el grado. Únicamente. Yo ahorita tengo que agregar a 1.000 en 3 en japonés. No me pedí algo así. Ah, bueno. Hay que hacer la tarea entonces, Eduardo. Excelente. Entonces, aquí con los niños de las frutas, todos van bien en la escuela. Qué bendición. Hasta con más ganas viene uno aquí a apoyarlos e incentivarlos a que sigan estudiando. Y aquí está la ropa que les compró también la madrina para seguir impulsando la educación aquí con los niños, si bien merecidos se los tienen, siempre y cuando pues vayan ganando el grado. Ya han utilizado la ropa porque para eso se compró, es para educación física, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿cómo te sientes, Eduardo, ahí con esta bendición de la madrina? Estoy feliz. Feliz. ¿Contento? Sí. Ok. Sigo que ya tengo zapato nuevo. Ok. El que usaba más era el de María Salgado que solo este tenía. Ok. Sí. Ahora ya están ahí con uniforme de física. Sí. De educación física. Ah, pero a mí me gusta el zapato de María Salgado que es negrito y lo puedo, solo le paso un trapo y ya se limpia. Ya se limpia, ok. Ahorita lo tengo limpio. Bueno, pues estimados amigos, aquí están los niños contentos porque ya tienen la ropa aquí de educación física gracias al apoyo de la madrina. Y aquí está el horario de clases de los niños. Y aquí está María también contenta con la ropa que te compraron para educación física, María. Sí, gracias a la madrina. La madrina. La madrina. Gracias a la madrina por comprarme el show y las dos camisetas en blanca para hacer educación física y el par de ten y lo agradezco bastante a la madrina. Gracias. Gracias. Muy bien. Gracias. Ya ven, estimados amigos, entonces se compró también ropa y zapatos de parte de la madrina. Gracias. Bueno, pues hoy fue la entrega de Bade de Gallegos, María Salgado, la madrina y propietaria de este canal y todos ustedes también con sus vistas. Gracias. Gracias. Nos vemos a la próxima. Quieren saber que compártame este video. Eso, muy bien. Gracias.